¡Hola artistas! Bueno, como os hemos ido anunciando esta semana, vuelve vuestro reto preferido a las redes sociales. Yo soy Bea de Bea Lettering, igual que el año pasado os voy a acompañar a lo largo del reto de Lamineando con Milby, en el que os proponemos una frase y os damos ideas de materiales o técnicas que podéis utilizar para convertirla en una lámina superchula. Ya sabéis que este reto tiene premio porque Milby sortea con cada lámina una tarjeta regalo de 30€ para gastar en su tienda online y lo único que tenéis que hacer para participar es hacer vuestra propia lámina con la misma frase pero con la técnica que queráis, la misma que yo u otra cualquiera, y subirla a Instagram con el hashtag Lamineando con Milby. Este año el reto será cada dos meses porque estaré intercalado con el reto de acuarelas que también visteis el año pasado y la frase que he elegido para este primer reto es esta, de brilla con luz propia, y yo la he hecho con un degradado circular que está muy de moda ahora porque así parece que el centro esté iluminando toda la lámina, igual que la frase. Yo he utilizado rotuladores de Karim Márquez para hacer esta lámina porque se mezclan super fácil con un poquito de agua y un pincel, así que coger vuestros lápices, papel y rotuladores y vamos a ver paso a paso como la hemos hecho. Como siempre antes de hacer una lámina definitiva vamos a empezar por el boceto y en este caso como lo voy a hacer dentro de un círculo para poder hacer después ese degradado circular voy a empezar trazando una circunferencia con un compás y haciendo unas líneas guía en curva para poner las letras, las palabras de mi frase. Aquí arriba voy a poner brilla intentando seguir esa curva, después seguiremos con la palabra luz que es más importante, siempre poner las palabras más importantes primero nos ayuda mucho con la composición y cuando estamos trabajando con un lápiz ya sabéis que podéis borrar, volver a hacer, todas las veces que haga falta. Lo más normal es que no os quepan las cosas a la primera y que tengáis que borrarlo y volverlo a hacer, pero no hay ningún problema porque estamos utilizando un papel normal y un lápiz precisamente para eso. Intentad con vuestra frase, si vais a hacer este degradado, rellenar al máximo toda la composición y cuando la tengamos más o menos pensada con un lápiz, yo suelo repasarla con un brass pen para tener esos trazos gruesos y esos trazos finos que luego voy a poder copiar más fácilmente al papel definitivo que será un papel más gordito porque voy a trabajar con mezclas y agua. Así que ya sabéis que tiene que ser un papel un poquito más grueso para que aguante bien ese agua y esos degradados sin arrugarse como si fuera un acordeón. El espacio entre las letras lo voy a rellenar con estos circulitos para que todos los colores que voy a usar en el degradado estén bien representados y cuando ya esté listo voy a pasarlo al papel definitivo. Yo voy a usar una mesa de luz porque es muy cómodo para dibujar solamente el contorno de las letras aunque podéis utilizar una ventana perfectamente para copiar y aquí podéis aprovechar para hacer algún pequeño cambio, mover alguna letra que no estaba en su sitio y tener ya preparado este boceto definitivo al que le vamos a dar color. Para hacer este degradado vamos a elegir colores que vayan desde un color más clarito hasta un color más oscuro. Podéis utilizar por ejemplo también desde colores azules claritos hasta azul oscuro o incluso verde oscuro o un color zurquesa. Lo podéis hacer también en rosas, de un rosa más clarito a un rojo o un granate más oscuro. Pero siempre hay colores que nos vaya a ser fácil mezclar uno con el otro empezando desde un color más claro en la parte central y yendo hacia un color más oscuro en el contorno de nuestra lámina. El centro de mi composición estaba en este punto así que lo voy a marcar y como tengo cinco colores tengo que hacer cuatro círculos porque el último será ya el borde de un color más oscuro. Así que los voy marcando e intentamos que sean todos más o menos del mismo tamaño. Antes de empezar con las mezclas siempre vale la pena borrar un poquito el lápiz para que no sea demasiado fuerte y nos cueste menos borrarlo cuando la lámina esté terminada. Y ahora vamos pintando desde el centro hacia los laterales. Hacer degradados con los rotuladores puede ser un poquito complicado al principio así que vamos a ver algunos trucos que podéis aprovechar si es vuestra primera lámina haciendo mezclas. La primera es que vayáis despacito. Casi todos los vídeos están acelerados, incluso este porque no iba a caber en 10 minutos y lo ponía a velocidad real. Pero cada uno de los degradados los tenemos que hacer con mucho cariño mezclando poco a poco los colores utilizando poquita agua al principio y si vemos que hace falta añadir más pero intentar no poner mucha agua en el papel porque entonces se nos vuelve bastante difícil de controlar y es difícil que el degradado nos quede bien. El papel también es súper importante. Si intentamos mezclar colores en un papel que no esté pensado para aguantar ese agua no vamos a poder, se nos va a arrugar, el pigmento se va a quedar enseguida en el papel y no nos va a dar tiempo a mezclarlo. Así que podéis utilizar papel de acuarela, de grano fino para que no sea muy rugoso y protejamos bien nuestros rotuladores. Yo estoy utilizando papel Canson Mix Media que va súper bien, tiene un lado bastante suave y de todas maneras los rotuladores de Karin se estropean muy poquito, prácticamente nada. Pero bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta para otro tipo de rotuladores. Podemos hacer las mezclas con un blender que son rotuladores sin coloros que están pensados precisamente para mezclar los colores pero a mí me suele gustar más hacerlo con agua y un pincel con depósito de agua porque me parece más cómodo y más fácil de mezclar. Pero de todas maneras siempre necesitamos tener cerca un vaso de agua para ir limpiando el pincel, sobre todo cuando trabajemos con colores oscuros porque si no vamos a ir arrastrando color oscuro de algunas zonas a otras donde los colores son más claritos y igual no queríamos que se hiciera esa mezcla. Así que de vez en cuando ir limpiando el pincel y tener también una toallita absorbente, un papel de cocina o un trapo para ir retirando el exceso de agua del pincel. Cada rotulador funciona de una manera un poquito distinta así que siempre es buena idea antes de ponernos a hacer mezclas hacer pruebas de cómo se mezclan los colores, de cuánto tardan en secarse en un papel aparte que sea del mismo tipo que el que vamos a utilizar para la lámina final. Aunque los rotuladores sean acuarelables cuando se secan es más difícil mezclarlos que cuando están frescos cuando los acabamos de aplicar sobre el papel. Así que como veis en el vídeo también es importante que vayáis haciendo las mezclas poco a poco. No pintéis todo y luego lo intentéis mezclar porque probablemente los primeros colores se hayan secado ya y sean más difíciles de mezclar. Y lo que hay que hacer es ir poniendo dos colores aplicamos dos colores diferentes en el papel y los mezclamos con el pincel. Luego pasamos a otra letra volvemos a aplicar esos colores y los volvemos a mezclar con el pincel. Si en algún caso veis que se ha secado un poquito alguno de los colores que habíais puesto previamente siempre podéis añadir un poquito más de ese color o incluso pintar en una superficie como un plástico o un platito de cerámica con ese rotulador e ir cogiendo color poquito a poco con el pincel. Como si estuviéramos utilizando acuarelas y estuviéramos cogiendo pigmento pues algo por el estilo pero utilizando el rotulador. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminemos con las letras vamos a añadir ese relleno que pueden ser circulitos, estrellitas o cualquier forma sencilla para tener más colores y poder intensificar ese efecto de que la lámina está brillando desde el centro hacia afuera. Para esta lámina no voy a añadir demasiados detalles solamente voy a hacer una línea blanca en el centro de las letras porque creo que con el degradado ya es suficiente pero esta línea central nos puede ayudar un poquito a disimular alguna zona donde no hayamos mezclado bien los colores o no se hayan querido mezclar bien ellos así que si ponemos algunos puntitos o algo de luz con este rotulador blanco que es un posca seguro que se nos van a disimular bastante esos pequeños fallos. y así es como nos ha quedado al final nuestra lámina esperamos ver vuestras propuestas y ya sabéis que como siempre el reto de Lamineando con Milby tiene premio y que podéis ganar un cheque regalo para gastar en la tienda online de Milby así que subir vuestras propuestas a Instagram con el hashtag Lamineando con Milby no os olvidéis de etiquetarnos a Milby y a mí para que podamos ver vuestras láminas y nos vemos en el próximo reto.